Campesina Campesina A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se baña A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se baña Ella lava como fue su pierna lisa Ay, qué triste el baño ha quedado Ella lava como fue su pierna lisa Ay, qué triste el baño ha quedado Campesina Campesina que tanto te quiero Tus amores serán para mí Campesina que tanto te adoro Y te llevo en mi corazón Tus amores serán campesina Ilusiones que no volverán Yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Yo que tanto y tanto te adoro Campesina que 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 tanto te adoro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!